Muy buenos días, tardes y noches, no sé que horas estén viendo el video del día de hoy Yo soy Rucorzol y como pueden ver venimos con un nuevo video Este video de que es, ya han leído el titulo Y pues nada chicos, vamos a ir a ello Ya tenía tiempo que no hacía algo de Pokémon, vale Mi nombre es Rucorzol Y en este caso voy a ser una mujer Pues nada, quería hacer un gameplay de Pokémon Generations Ya que pues no había hecho porque, no sé por qué agarrar el jugador así Ya que no había hecho porque, no sé por qué ¿Por qué anda así? ¿Vale? No sé por qué Pero quería hacer un gameplay porque la verdad Me han estado diciendo que haga gameplays de Pokémon Generations Y pues nada, ya tenemos un Charmander Solo vamos a escoger a uno Y vamos a tratar de subirlo a nivel y cosas así Y cada vez que haya una actualización voy a estar haciendo un video En este caso creo que es la actualización 3 o 14 No sé de qué actualización sea Creo que es la 14 Y pues nada, vamos a estar haciendo actualizaciones hasta Pues ya Hasta que tengan más actualizaciones nuevas Vamos a coger a Charmander y a Babazor A Babazor sí que es mi favorito No corras, bitch No corras, bitch No corras, bitch Nos mataron a nuestro Charmander Vale, regresa Charmander Como pueden ver Creo que no he actualizado el juego La verdad, no estoy muy bien enterado Pero Este No, los Pokémon no he visto Más que los de siempre Y También tengo pensado hacer una serie de Pokémon Black and White Pero No sé si hacerlo Si en dado caso tú quieres que hagas el gameplay Deja en un comentario Para que yo lo haga ¡Pantashit! ¡Tiene mi revancha! No, lo maté, no Lo maté yo Lo maté yo Sí Tenemos a nuestro Charmander en nivel 2 Vale Regresa Charmander Y Vamos a agarrar nuestro Babazor Vale Que no sé dónde andará ¿Dónde andas? Babazor, Babazor, Babazor Babazor, Babazor Babazor Que no sé dónde anda ¿Quieres hacer su pinche? Pues no Quiero el Babazor La menor edad Quiero el Babazor ¿Dónde andas, Babazor? No creo que se haya metido el agua Así está en el agua Babazor, no te mueras Vamos a recatar a ese Babazor del agua Fuck Está listo Ya tenemos a nuestro Babazor Se mete a la Puebla Hasta lo más hondo del mundo Llega a nuestra mano Y con el Babazor Vamos a la Pikachu Vale Quiero que el juego ya sale Full Quiero que Ya quiero que salga Me hagan dicho Porque La verdad Yo sí Yo sí lo jugaría Y si en el caso Lo venden Que no lo van a vender Porque lo pueden mandar Los creadores Por haber hecho Algo sin su permiso What the fuck ¿Por qué no puedo atacar? Por esto Me gusta este Pokémon Porque Le puedes restar sangre Y El Pokémon Oh shit Fallé Muerto Vale Tenemos a nuestro Babazor A nivel 2 Con mucha sentencia Todavía es de pelear Así que en este caso Vamos a pelear con este Niro Niro Nido Nira Creo que es el hombre Si creo que es el hombre No me recuerdo Ya no me acuerdo De este Pokémon What the fuck What the fuck What the fuck Oh 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 Ok Evadir esos Golpes Que Este es el mejor Poder de What the fuck Damn What the fuck ¿No lo agarró? ¿No lo iba a agarrar? No Eso sí No me gusta Ahora si lo agarró Ahora si lo agarró Nos mató a nuestro Babazor No puedo creerlo También Babazor regresa Vamos a sacar al Charmander Que le dé la revancha ¿Vale? La revancha Ya está vivo ese motherfucker Llego a nivel 3 What the fuck A nivel 3 llegó Vamos a tratar de elevar a nuestro Carameled Oh 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 Eso mata de uno creo Muerto ¿Vale? Tenemos a nuestro Charmander Nivel 3 Vamos a prendernos a otro A un Pitchett Que ese Pitchett Si lo quiero agarrar Pero me gusta Pitchett Me gusta ese Pokémon ¿Vale? No, no, no Si no nos Cubrimos Jaja Que mate Bitch No, no Hay que acercar No se acerque Bueno Nos mató Vamos a ir a curarlo Y usamos a nuestro Babazor Ah no Vamos a ver si le da batalla Para pelear con él Vamos a ver Y ahora Vamos a ver a Charmander A Bowser Para pelear con Pitchett Para ver si Si lo podemos Matar Para que nuestro Charmander Llegué a nivel 4 creo Creo que se llega No me acostumbro A la jugabilidad Del juego Muy bien Muerto Quedo a nivel 4 Nivel 3 Que diga Todavía no ha regresado A nivel 4 ¿Vale? Vamos a pelear con Unido Niro Se llama Dinorido Holy shit Eso si Bastante sangre Oh no Casi nos mata Nuestro Charmander Casi muere Charmander Vamos a matar Charmander Vale Vamos a pelear Con Con Nuestro Babazor Vamos a bajarle La sangre Y ya Para que mora de una vez No Esto no sería Sería Otra Ah Bitch Venme a camada No le No le No le peguemos Se lo mata No me lo voy a creer Oh 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 Si muerto Vale Ya vamos a nuestro Nivel 3 Y Tenemos Más pokémones Pero No Están Debilitados Vale Vamos a agarrar Ese Pidgeot Ya que Quiero ese Pidgeot Casi le doy Está al nivel 3 Nos vamos a Acá Bueno Pidgeot Vale Tenemos Pues ya Tres pokémones Chicos Tres pokémones Y Esperan A la actualización Creo que esta es la versión 14 Si no me equivoco Creo que la más reciente Hasta ahorita Y si en todo caso Ustedes la quieren jugar Pues descarguenlo Si no saben Cómo descargarlo Aquí lo pueden dejar En la descripción del video Cómo descargarlo Y cómo jugarlo Ya que muchos no saben jugar Todavía Cómo agarrar pokémones Tresera Cosas así Ya ustedes han la idea De lo que estoy haciendo aquí No Vamos a dar en esta vez A un Pidgeot Bueno Estoy buscando a Arsenay Vamos a ver Cómo se llama El otro pokémon Uy Y por aquí no veo A A Bobo Aquí Aquí está Squirtle Squirtle Vamos a ver Qué le da Si le da batalla Squirtle Pelea con él Él se va a acercar Aquí Vale Aparece Su burbuja No llega Más lejos Vale No le dio Batalla Casi A nuestro Pidgeot Es un pokémon Uno de los señales Los cuales me gusta mucho Que evoluciona a Blaster Vale No sé si evoluciona Acá Oh shit Va a estar difícil Agarrarlo A ver Regresa Pidgeot Es lo que tiene De efectos Estos juegos Que es en beta Y tiene Terrores Cosas así Pero Ahora si ha regresado O sea Pero lo van a ir arreglando Un poco el tiempo Con paciencia Hay que esperar A que sacan Nueva versiones Chicos Por ejemplo Creo que ya matamos A todos los pokémon Eso no nos resta Lo que sería Widow Y pues nada Chicos Es un gameplay Pequeño Porque el juego No está Full O sea El juego está en beta Como aquí pueden ver Aquí es una Un Un oro Yo creo que va a ser Que aquí donde está Las tres Donde estaban Bueno En la En la primera temporada En el Pokémon Aquí estaban los tres pokémones Que era Charmander Este Bowser Y Squirtle Y Pikachu Que Pikachu Era el más gay Y el más horrible Y aquí parece Es tipo ninja Brincando acá Y no sé que va a haber acá Creo que va a haber un sótano Que la verdad Para brincar de una Que sí Y pues nada chicos Aquí no hay nada Tampoco que no hay nada A ver Listo No hay nada Como pueden ver Es un poco limpio A lo mejor Haga Reversos Pokémones Pueden que haya Entrevistos La verdad No estoy muy enterado Del juego Pero me imagino Que va a ser Uno de los mejores juegos Y por ahí Escuché que Dijeron que Ahorita ya revieron Los pokémones Escuché que dijeron Que Iban a sacar Este La nueva versión Bueno Este Querían dejar de hacer El juego Que diga Un super salón De nueva versión Querían sacar Un nuevo juego Querían cancelar El juego Y ya no crearlo Los creadores Ya no querían No sé por qué La verdad Pero ya no querían Pero lo revisé bien Y no Si estaban actualizando El juego Poco a poco Muere Eso Uso Baja bastante sangre Ah Falta que nos pegue A nosotros Le baja sangre Ah Motherfucker O sea Lo evitó Lo que tiene Este juego Que salen Los pokémones O tres No actualizados Y creo que Si lo puedes evolucionar ¿No murió? Ah Bitch O sea Como que Sabe que No lo voy a dar Ahora sí Ya murió Tenemos a nuestro Bowser nivel 3 Todavía Vamos a ver Con nuestro Mismo Bowser Vale Vamos a ver Cómo nos va Que está usando La misma Mática Que yo Uuuu Run Pienso sacar Una serie De Pokémon De Pixemol También Pero no sé Díganos en los comentarios ¿Quién quiere que saque primero La serie de Pokémon Blanco y negro? Que la verdad No estoy muy interesado En sacarlo O sacar la serie De Pokémon Pixelmon De Minecraft Para los que lo conocen Que no sé cuál sacar aún todavía Pero en los comentarios Ayúdenme a escoger Wtf Se quedó todo blanco Ah Fue por eso Vale Creo que así nunca lo vamos a matar Así que tendríamos que Tenemos que Tenemos que No nos ha dado ningún golpe hasta ahora No corras No corras Bich No lo podemos matar No 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 Que fue muy Como Porque es De nuestro Tripo Un mismo Tipo Poder O sea Género Que es De planta Y pues nada Chicos Como pueden ver Tenemos Nuevas actualizaciones Pues no sé cuándo Sacan la otra actualización Pero el juego Se ve muy bien Tiene muy buenos gráficos He hecho videos anteriores de esto De como jugarlo Como instalarlo Y al parecer En el último video que subí De como instalarlo Pues le fue muy bien Como Bueno Lo que pude ver Por lo que pude comprobar Fue muy bien Y a veces A veces no saben Pero me sacan mi face O me sacan mi página de facebook O en los comentarios Yo les ayudo también Por si les salió algo mal O vamos a hacer Yo les ayudo chicos Así que nada chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olvidéis de suscribir Como pudieron ver Ya tenemos un nuevo intro Y tenemos Nuevas Características del canal No puedo subir video Creo que en una semana Creo que ya Hay una semana Pero ahora lo que voy a estar haciendo Es grabar Cada sábado y domingo Y el sábado El lunes El miércoles El viernes A ver si me da tiempo Para estar subiendo Y pues así no Dejarse video A la semana chicos Así que nada chicos Espero que les haya gustado No olvides de suscribirte Compartirlo en todas tus redes sociales Y Bye